Entre las apuestas de Medellín para la conservación del ambiente y mitigar el impacto del cambio climático está el fomento de la movilidad sostenible. Para algunos, la bicicleta también significa un ahorro en la economía familiar. Lo mejor que hay, la mejor medicina es la bicicleta, por la congestión, por el medio ambiente que es el día de hoy y por salud. Es lo mejor, yo la recomiendo. Y es que el uso de la bicicleta ha venido en aumento en los últimos años. Se estima que para 2023, cerca del 4% de los viajes que se hacen en la ciudad se hagan en este medio de transporte. Mucho o bastante y hay que incentivarlo más, tanto por salud como por conservar el medio ambiente más favorable para todas las personas. Aunque el panorama de la movilidad sostenible busca aportar al mejoramiento de la calidad del aire y el bienestar, son varios los retos que aún encuentran los ciclistas en el espacio público. Al 31 de diciembre de 2021, 15 ciclistas murieron en las vías de la ciudad. Digamos que el inconveniente que veo es más que todo en el trayecto Bello-Medellín, porque si hace falta ciclorrutas en ese trayecto, pero de igual forma en Medellín se ha implementado mucha ciclorruta, ha sido excelente. Yo ya llevo como cinco años transportándome en bicicleta y me ha parecido un excelente medio de transporte. Como apuesta para la promoción del uso de la bicicleta, se ha dispuesto un cuerpo de agentes de tránsito que patrullan en las ciclorrutas de Medellín. Este medio de transporte evita la emisión por día de cerca de 10,14 kilogramos de material particulado PM2.5.